Buenas tardes a nuestro pueblo venezolano, aquí nos encontramos desplegados nuestro gobierno bolivariano y revolucionario por intrusión de nuestro presidente de la república Nicolás Maduro quien ha desplegado a nuestra guardia nacional bolivariana, a nuestra guardia del pueblo a nuestros fiscales y funcionarios del ASUNDE, del SAIME, de todos los organismos del estado precisamente para continuar en esta dura y tarea que tenemos luchando contra esta guerra económica que le continúa haciendo daño al pueblo y que continúa nuestro gobierno tomando todas las medidas que tengamos que tomar para proteger a nuestro pueblo aquí nos encontramos en este galpón ubicado aquí en los Flores de Catia galpón 4650 de la zona industrial de los Flores de Catia y aquí podemos ver tras la imagen